DJ Morúa, completamente en Lido DJ Morúa, máximo respeto, el MC de los barrios El MC de los barrios Me puse pa' la vuelta y se me dio día a día puesto pa'l millón Me puse pa' la vuelta y coroné 24-7 rompiendo la de Me puse pa'l millón Me puse pa' la vuelta y se me dio DJ Morúa puesto pa'l millón Me puse pa' la vuelta y coroné 24-7 rompiendo la ley Me puse pa'l millón junto a DJ Morúa otra vez Me puse pa'l millón Ellos, ustedes saben cómo es DJ Morúa, máximo respeto, el MC de los barrios El MC de los barrios El MC de los barrios En la mesa DJ Morúa Me puse pa' la vuelta y se me dio día a día puesto pa'l millón Me puse pa'l millón Me puse pa' la vuelta y coroné 24-7 rompiendo la ley Me puse pa'l millón escribiendo lo que vivo en una canción Me puse pa'l millón por ser parte de los reales y no del monte Me puse pa'l millón 24 horas toda la semana Me cuido de los que dicen ser mis panas Me entemaquineando cómo hacer lana Ya cansado que el dinero no alcanzaba y no se consigue empleo a la calle si me llaman La vida se trata de sacrificio y parece que en la calle está mi oficio Muchos tratan de intentarlo pero así rebotan Cuando el roce de una bala tu cuerpo te toca Muchos cortan en cintura y nunca la explotan La muerte es como la suerte cuando toca, toca Me puse pa'l millón escribiendo lo que vivo en una canción Me puse pa'l millón por ser parte de los reales y no del monte Me puse pa'l millón 24 horas toda la semana Me cuido de los que dicen ser mis panas Hace tiempo atrás me hablaban sin ponerse el antifaz Yo caía en el juego los demás Muchas decepciones me llevé porque no eran real Desde un criminal El tiempo me enseña que no tienen Hola, hola, hola Hola, hola, hola El tiempo me enseña quienes son quienes DJ Murua me entiende Lo miro a los ojos, adivino si mienten Alegua si me abrazas papi la vibra se siente El tiempo me enseña quienes son quienes Me buscan si les conviene Si soy de la calle, de la esquina caliente Papi no se atrase, no me engañen ni en su mente El deseo de triunfar Hace tiempo atrás me hablaban sin ponerse el antifaz Yo caía en el juego los demás Muchas decepciones me llevé porque no eran real Desde un criminal El tiempo me enseña quienes son quienes Me buscan si les conviene Los miro a los ojos, adivino si mienten Alegua si me abrazas papi la vibra se siente El tiempo me enseña quienes son quienes Me buscan si les conviene Si soy de la calle, de la esquina caliente Papi no se atrase, no me engañen ni en su mente Hace tiempo que no camino con juda ya Si lo siento en mi mesa me roban el pan Yo les doy la mano y si les pido no están Amigos del dinero y si conviene van Hace tiempo que no camino con juda ya Si me traiciono una vez me vuelve a traicionar Son pocos los que confío y no se quien confiar Los míos siempre están Con la mente en alta, la corta aquí no falta Si salgo pa' la calle voy con Dios que me respalda Llenar la cuenta cero es lo que quiero y no me falta Panas de seguir aunque la vuelta aún no salga Con la mente en alta, la corta aquí no falta Dinero más dinero como si fuera la banca Que no le falte a mis hijos lo que me hizo falta Cumplir los sueños de mi esposa que ha estado en las bajas Desde cero donde pocos agradecen lo que ayudan Yo no quiero pan a Judas, no, siempre camino con dudas Si, del que dice que es amigo porque El tiempo me enseña quiénes son quienes Me buscan si les conviene Los miro a los ojos, adivino si mienten Alegua si me abrazas papi la vida es detente El tiempo me enseña quiénes son quienes Me buscan si les conviene Estoy de la arena y estoy de la esquina cabrera y diente Y sigo aquí, sigo de pie Sé que hay muchos que mi cara ya no quiere DJ Murua, máximo respeto Eso les duele, dígame el motivo y dígame por qué Hay muchos que mi cara ya no quieren ver Si camino por la calle, eso les duele Dígame el motivo y dígame el por qué Si han presentado su vida, entonces qué quieren Camino por la calle como un verdadero Que anda siempre activado para cualquier chata Camino tranquilo a donde vaya Yo a nadie encacho si nadie me encacha Desde pequeño algo yo aprendí No soy más que nadie ni alguien más que mí Por eso es que ahorita yo sigo aquí Aunque a veces gozado, a veces sufrí Y sigo de pie Sé que hay muchos que mi cara ya no quieren ver Si camino por la calle, eso les duele Dígame el motivo y dígame el por qué Dígame el motivo y dígame el por qué Máximo autoridad, representando la calle Y lo que son sin respeto, representando todos los Jesús exclusivo Es para los Gianzano, para los Cusis Para el que cañón maneja y que no lo luce Para el que tiene su arma y la detona Y que lo han medido en la calle Máximo respeto El mentí de los barrios Para que portar y maneja la miliusa Refleños que calientan siempre la zona Porque cuando es necesario se te detona Estos parachatas que controlan sectores Dementes y sicarios que descuentan en prisiones Val que la aporta y no suele presumirla Pa' todo el que es humilde, mi respeto a la familia Pa'l que es demente, pa'l que la suena siempre No importa consecuencia, va de tentante la muerte Sobran palabras, solo queda el silencio El AK-47 es la más usada en el guetor Pa' los que dan sano, pa' los pussy Para el que cañón maneja y que no lo luce Para el que tiene su arma y la detona Y que huma el juego de la calle y no perdona Pa' los que dan sano, pa' los pussy Pa'l que porta y maneja la mini-unsi Para aquellos que calientan siempre la zona Porque cuando es necesario siempre detona De calle salimos, crecimos, vivimos Expresamos lo que sentimos Sabemos que es necesario No sueltan la herramienta cuando se calienta el barrio Pa' directo, pa' chacales Aquellos que descuentan y no sueltan sus metales Para todo el que la escucha y crea que es un gas Sepa que en esta se apunta Pa' los que dan sano, pa' los pussy Para el que cañón maneja y que no lo luce Para el que tiene su arma y la detona Y que huma el juego de la calle Y que huma el juego de la calle y no perdona Pa' los que dan sano, pa' los pussy Pa' los que dan sano, pa' los pussy Pa' los que dan sano, pa' la mini-music Requeños que calientan siempre la zona Sentado yo me he puesto a pensar En todo lo que he hecho bien y todo lo que he hecho mal Grandes metas, sueños he logrado Y otros tan de los que han sido tan pasados Era viscuro, he buscado la salida Buscado el sol, he buscado la luz del día Tratando de cómo mi vida mejorar Buscando los malos caminos, yo apartado Consejos escuché cuando yo me criaba Pero ni por la mente a mí me pasaba Hasta que el primer golpe yo me llevé Ahí fue donde todos los consejos recordé Consejos de mayores hasta de mi abuelo Mi padre y mi madre siempre insistiendo Para que no llegara a tocar la calle Donde mata es el que vive y el más fuerte sobresale La vida es que te enseña cómo caminar La vida, la vida hay que saberla llevar Así que escucha, así que escucha my friend Sentado yo me he puesto a pensar En todo lo que he hecho bien y todo lo que he hecho mal Grandes metas, sueños he logrado Y otros tan de los que han sido tan pasados Supe la virtud, he buscado la salida Buscando el sol, he buscado la luz del día Tratando de cómo mi vida Uno, dos, tres, comenzó la acción DJ Murua, máximo respeto El insí de los barrios Aprovecho el presente Yo no sé lo que me toca en el futuro El camino está muy duro En la red de la calle El panteón no está seguro Por eso al de arriba le pido que me proteja Le escuche a mí sin cegar Y así solo no me deja Muchos que no quieren verme crecer Miro hacia atrás y no los veré Mala vibra en la cara se les nota Esto me fortalece gracias a usted en mi copa Ese sistema de la calle y el callecón Muchos se rifan el pellejo en la evolución Mente que máquina en el punto de la esquina Buscando coronada, muchos pierdes a la vida Uno, dos, tres, comenzó la acción Te mando yo un saludo aquí de corazón Aquel que me ha ayudado y que nunca de mí ha hablado Aquel que me saluda y que siempre está a mi lado Yo como mucho que te come la espalda De sus amigos, de los ojos de cara No llegan ni a la mitad del camino No se puede la vida ambicionar Cuando te mueres DJ Murua, máximo respeto En el fin de los barrios Nada te llevarás En esta vida aquí ya nada es de gratis Por la plata habremos todo vuelto al revés Chamangos que sueñan con ser gigantes Verden la vida a las esquinas, se escucha a Frey Desde pequeño crecí como un maleante Riffándome hasta la vida yo la pulse Ahora mi meta es yo poder cantarles Y que me escuchen en los barrios Y que me escuchen en los barrios esa es la fe Pecemos en la madre la que sufre más Pecemos en el futuro lo que va a pasar Que vamos al presente y disfrutemos Que la vida con cualquiera la perdemos Mira cuantos hay llorando, mira cuantos hay sufriendo Lo peor de estos que se sufre en el gueto Mira cuantos hay llorando, mira cuantos hay sufriendo Cuanta gente se pierde en el gueto En este video vivo como tantas personas Por la vida o peleando la zona Aquí en la calle que se quemó el gueto Salgo a la calle, listo pa' la acción No confío en nadie, siempre traigo mi cañón El que anda a la calle sabe a qué me refiero Si porto la corta es porque morir no quiero Atentamente, te habla la desconfianza Esa que si traiciona ya imagina la venganza Somos de la calle y conocemos el detalle Cuidado con el perro porque muertes y no late Muchos equivocados cuando ven un man callado Se engañan con el rostro, varias veces lo he notado No sabe si ha crecido en un barrio criminal No sabe si ha tenido que jalar para avanzar Mentes criminales que han crecido en los barrios Donde se pierden almas, escuchas eso a diario Aún se de cuentas que a otros se llevó Se perdió otra vida pero el muerto no volvió Repite y repite otra vez la misma historia De muchos que han muerto y quedan en memoria Por los mismos compas han sido traicionados Los dos en la bandeja para ya ser detonados Atentamente, te habla la desconfianza Esa que si traiciona ya imagina la venganza Somos de la calle, vamos pa' la calle pa' Me cuido yo del enemigo que me quiere ver mal Atentamente, te habla la desconfianza Esa que si traiciona ya imagina la venganza Me miro yo al espejo y no creo ni en mi reflejo Camino yo a la calle pero cuido mi pellejo Algo a la calle listo pa' la acción No confío en nadie, siempre traigo mi cañón El que anda a la calle sabe a qué me refiero Si pongo la compra es porque morir no quiero Algo a la calle listo pa' la acción No confío en nadie, siempre traigo mi cañón Yo no sé qué pensaste Pero esto es... La historia de la vida Cuando nadie se lo espera Todo se viene encima D-d-d-d-d-d-d-d-dj-d-dj-muruá Máximo respeto Venci de los barrios Llorando por sus padres, corazones destrozados Consolados por sus madres, también quedaron madres Que por sus hijos derraman una lágrima Y por eso aquí les digo El precio de la fama, el capítulo final Si no terminas muerto, terminas en un penal Pensando en la familia, que todo está mal Pensando en la libertad, que cuando llegará La libertad que espera un preso día con día Buscando las opciones, el sueño de la vida Llegar a casa y abrazar a sus hijos Sentimientos los mayores, yo de eso soy testigo La historia de la vida, cuando nadie se espera Todo se viene encima, como una tormenta Buscando una manera de escapar de este sueño De esta pesadilla, de este horrible tormento El 9 de junio, noticia del momento El río Jiménez, Ingo, Asimba, muchos allanamientos Como sorpresa, la fuerza le sentaron Pero uno de los mismos fueron ellos, traicionados Y la vida, el que menos te imaginas Es el que por la espalda te comite cuchilla El que traiciona, sabe que la pagará Esa es la ley de la vida Hacia la vida, el que menos te imaginas Es el que por la espalda te comite cuchilla El que traiciona, sabe que la pagará Estaba dedicada para mi compaginino Se encuentra preso en Leticia Pabellón La noche solamente empieza Pedimos más botellas para encima de la mesa Dale, ponte mami que empezó la fiesta De abajo hasta arriba, baby, que amanezca Empezó el show En la prisa tirando el flow En la cama moviendo el dembow Y hacían fila pero me escogió Desde que llegué yo ella se pegó No me dice nada pero sus ojos me hablan Se ve que está dolida por hombres que la engañan Por eso es que ahora ya anda suelta Adicta de música y botella Digiponga la música Para que bailen no paren Va ganando ellas no la comparen Digiponga la música Para que ella suelte su flow Bailando en el dembow Hey, hey, hey Mira como se pegan a la pared Si por alguien viene, baby, por usted, yeah Mira como se pegan a la pared, yeah Hey, baby Mira como se pegan a la pared Nadie mueve ese culo como usted, baby Mira como todo aquí nos pone mal Porque lo mueve de manera fenomenal La noche solamente empieza Pruma botella pa' encima de la mesa Dale ponte mami pa' mi Que la mesa no termina aquí, ok Prende, prende otro feeling Para que esta noche no se te olvide, nena Prende, prende otro feeling Que esta noche vamos a gastar todos los miles, hey Prende, prende otro feeling Para que esta noche no se te olvide, mami Prende, prende otro feeling Que esta noche vamos a gastar todos los miles Me vuelve la pista y una diabla me encanta Como mueve su cuerpo Toda la baby ninguna compara Todos sus movimientos Toda la mirada ya la saca para la princesa Salió de un cuento Por subir más fotos en Instagram le pagan Pero tiene un problema muerto, hey Me gusta la botella y party Sube una foto y sobran comentarios Me gusta la cerveza y ron Y antes de hacerlo siempre prende un blow Siempre prende un blow Le gusta la botella de ella Toda la noche sale a la carretera De todas ellas la más bella Me la llevo a mi casa y vamos a capela A capela como me la como Una reina le encanta subirse al trono Cuando estoy con ella yo corono Si grabamos hacemos una movie porno A capela como me la como Una reina le encanta su vicial Ay cuando estoy con ella yo corono Si grabamos hacemos una movie porno Se suelta en la pista Le gusta que le insista Se pasa de tragos y prende ya busca Alguien que la desvista Ya tiene su lista Pero a mi es que visita En primera plana le dice Es que ella llama y contesto y aparto la cita Donde quieres que te caiga Mándala uvi En mi carro ya subí Te recojo la uni Dime baby No te quieres que te caiga Siempre quieres que a mi casa te traiga Toda la noche baby hasta la mañana Botella Rose y matamos las ganas Me vuelve la pista y una diabla me encanta Cómo mueve su cuerpo De todas las baby ninguna compara En el mes de D-D-D-D-D-M Toda la mirada ya la saca para la princesa salió de un cuento Por subir más fotos en Instagram le pagan Pero tiene un problema Pero tiene un problema Por todo Eh Me gusta la botella y cari Suben a punto y ahora pita en taris Para siempre Si te gusta la cerveza DJ Morua Máximo respeto El MC de los barrios Antes de haber fracasado El sueño no se logra Si en la vida se ha luchado Que pa' llegar a la cima Se han pesado Desde abajo Poco a poco Con el tiempo El esfuerzo y el trabajo Enfocados En la misión ya activados Cantando realidades Que se vive en los barrios En nuevamente Suárez Junto a la exil de los barrios El señor siempre adelante Que es lo más importante En esa vida hay que tener humildad Para todas tus metas Poderla lograr No se puede estar jugando de astuto Porque en algún momento Se puede fallar Hoy puedes tenerlo todo Mañana puedes perderlo Del mismo modo Todos moriremos He visto personas Transimiendo de la fama Y han caído Y se olvidan de donde han venido ¿Quién ha triunfado? Antes de haber fracasado El sueño no se logra Si en la vida se ha luchado Que pa' llegar a la cima Se han pesado Desde abajo Poco a poco Con el tiempo El esfuerzo y el trabajo Aprovechando Lo que Dios me ha regalado A diario La agradezco Que nada me ha faltado Siempre ha estado a mi lado A mi nunca me ha abandonado A pesar de las caídas La vida de un chacal Sabiendo que anda mal Sabiendo que corre peligro su vida Y que llora su mamá Ella es un máximo respeto Para DJ Morua Number One Sabiendo que anda mal Sabiendo que corre peligro su vida Y que no es a su mamá La vida de un chacal Completamente En vivo No suelta la pistola de su mano No quiere morir como han muerto sus hermanos La vida de un chacal Siempre termina mal Cuidado con una bala perdida Cuidado te sorprende con el perro de la homicida Hay otro que se va El migueto se pase a la muerte Viendo como muere la gente frecuente Hay otro más que se ha muerto En este caserío Hay otro más que se ha muerto Otro más que se ha ido Muchos que te quieren ver mal Muchos que te hablan de matar No llames la muerte porque te viene a buscar Esa es la que queda si tu vida es de un chacal Sabemos el fin y aún seguimos Vemos las nitas como se han perdido Pero siempre seguimos aquí Solo le pido al de arriba que me cuide a mí Sabemos el fin y aún seguimos Vemos las madres llorando por sus hijos Pero aún seguimos aquí En manos ya las cortas para sobrevivir Sabemos el día que venimos No sabemos el día que partimos Tenemos claro que todo tiene fin Del polvo viniste y al polvo te vas a ir La vida de un chacal Sabiendo que anda mal No suelta la pistola de su mano No quiere morir como sus hermanos La vida de un chacal Siempre termina mal Cuidado con una bala perdida Cuidado con el fuerte de homicida Cuidado con las balas que tu vida Puede perderla que un disparo enseguida La muerte se parquea en la esquina Y un chacal de frente que nada nadie lo es de un vida No la mente la vida No nos abandonen Aunque mi mano tenga un cañón Corre de tantas cosas que yo vi Así fue que aprendí Que la vida es dura Y que nada cae del cielo Y que tienes que exportarte Si quieres cumplir un sueño Que la vida es una Y que en momentos la perdemos Y que tienes que riparlas Y caminas en el juego La ambidia siempre se aparece en el medio No pueden ver que subiste Después de estar en el suelo Que la traes en seda Además cuando hay dinero Eso tienes que saberlo Trenes cucha Cuesta mucho mantenerse en la lucha Y de lo que pasa en la calle Muchos se asustan Es mucha la violencia que se vive aquí Con chacales pa'l frente No le da miedo morir Destruir y seguir destruyendo Mentes controladas Con el diablo adentro El encí de los barrios Lo que está diciendo Que no caigas en el juego Tú llevas la vida normal No te acudas pensar Que si tú murieras Cuando sufres tu mamá No la pieles de escuchar Pero no para de rezar Todas las noches con su hijo Una vida normal No te acudas pensar Que si te pasaras Si te llegan a matar Y aunque respondiste Siempre te dieron No sé saber si vas a pasar La familia Vengo aquí De nuevo en mi canción Yo no soy ningún pendejo Ni me creo un huevón Y por eso este momento Aquí en el micrófono Le tiro al que imagina Que se cree Dios Desde pequeñito en la calle Yo anduve sin ayuda de nadie Siempre me mantuve Pulseando la raspada Y cuidándome la espalda Solo yo sabía Lo que caminaba Pasaron los años Y yo fui creciendo Recorriendo caminos Experiencias fui teniendo Y gracias a ellas Aprendí a andar en las calles Y ahora yo con ellas Hago letras musicales Voy a anunciar Mi gente Llegó el momento De lo que he soñado Siempre muestra mi talento Talento que me brota Y que sale desde adentro Porque sinceramente Canto lo que siento Fue en el noviembre del año 94 Nace una tiza del gueto Y su nombre es Saldo 21 años después Y ahorita está sonando Esos blesses Vecos Michael Empieza grabando Y grabando melodías Que a la mente te llegan Si a eso no le gustan A mi me desestresan Y me desahogo Aquí en el micrófono Cantándole a mi gueto Con inspiración Y no Dejaré de grabar No dejaré de cantar Y ya nada No es un poco bien La situación está cambiando Y ya hace días Que lo vengo necesitando Y presentía Que alguien me podía hacer daño Y todavía No han podido lograrlo La vibra se siente Y la trama se lee Cuando andas en la calle Y conocimiento tienes Aquel que previene Siempre sale mejor Ahora son de magazine No son de tambor Me compré un pool Magazine de 30 Siempre andan pool Para todo el que piensa Que le va a ir bien pool Lo agarro de sorpresa Y le descargo el pool Me compré un pool Magazine de 30 Siempre andan pool Para todo el que piensa Que le va a ir bien pool Lo agarro de sorpresa Y le descargo al pool Al nito que lleva Y trae Anda apurándose mi hermano Pensando que es un juego Y lo agarraron los malvados Solo pide piedad Nadie Nadie se la da Solamente el pasaje Hacia el más allá Todos ya lo saben Y el mismo error cometen Por querer ganarse un puesto Quieren vender a su gente Lo hacen en secreto Pa' que nadie se dé cuenta Cuando escuche la detonación Ojo no te sorprenda A ver si no es de 30 Siempre andan pool Para todo el que piensa Que le va a ir bien pool Para lo que sorpresa Y le descargo el pool Y le descarga de evitar Y le descargo el paladón Y le descargo el mejor red DJ Morua Máximo respeto El unci de los barrios Music Como la marea Cuando ya va subiendo Así es mi talento Que viene creciendo Dejando a los barrios Al que te represento Mi mayor respeto Es al que se encuentra preso Muchos no me critican Ni hablan de lo que canto Pues si no me mantienen No sé por qué hablan tanto Será por la manera De como yo me expreso Pero ese es mi estilo Rapero callejero Palento de calle Directamente al quieto Donde a diario mueren Abunda el sufrimiento Los que no conocen Son los que están hablando Y a los que conocen Esto les está gustando Los que están presos Y escuchan mi canción Le mando yo un respect A cada pabellón Realmente son testigos De lo que es sufrimiento De frente están las rejas Y al lado el cemento Descontrando coordenadas De 10 a 20 años Entre cuatro paredes Por el diablo atormentado Viendo las injusticias Que a diario hay suceden Escuchando lamentos De los que se arrepienten Los que caminan Por la noche Y mandan Descindando su cabeza Porque la quiero más La víctima Es de la acción La vida es de la vida La vida es de la acción La vida es de la acción Y es de la acción Yo veo sus miradas Y miro la envidia Que lo que más abunda En ese país de acondía La historia de la calle Siempre tiene su final El que mucho crece rápido Lo tramarán Ya quiere su cabeza Y comienza la acción Como es que se acaba Víctima de la traición Muchos se preguntan Dicen como lo mataron Y él no se ponía Siempre guianzas a su lado Siempre preparados Y listos pa' detonar Como es que fue puta Y lo fueron a matar Como es que lo hicieron No vio fue que lo pusieron En padeca de plata Y en la mesa lo sirvieron Como veinte tiros Fueron los que le metieron Más o menos la mitad Fueron los que le impactaron La historia de la calle Siempre tiene su final El que mucho crece En boleta lo montarán Hallaron su cabeza Va directo al panteón Por causa de la droga Victimario de traición Y la que sufre Es su madre Ella llora No hay vuelta a casa Si es la vida de la droga Pero así es Aquí no existe En el final fin Y si se presenten Nuevamente en el micro Se pierden vidas Se pierden almas Tratando de encontrar Siempre la calma Se pierden vidas Se pierden almas Conozco a niños Que crecen en la esquina Mirando a los grandes Haciendo de las suyas Conociendo el teje y maneje Preparan sus mentes Para cuando crecen Preparados con la mentalidad Deseando crecer Pa' el punto Controlar En su mente Solo existe maldad Pero piensan Que es un juego La vida te pueden quitar No estoy equivocado Pero claro que no En la calle difícil Testigo soy No estoy equivocado Pero siempre aquí voy Me he rifado el pellejo Para estar donde estoy Sé que muchos En mi contra conspiran Pero de mis enemys Es Dios que me cuida Sé que muchos En mi contra conspiran Pero he aprendido A defenderme La vida Y si Todavía estoy aquí He pasado la tormenta Pero puedo seguir Si Todavía estoy aquí Ha sido difícil El camino Que yo escogí Creces, creces Entre bajos Pasas buenos momentos Y también los malos ratos Creces donde no hay opciones Más que buscas el peso Siempre carga DJ Murua Máximo respeto El MC de los barrios El MC de los barrios Con Precious Record La familia Cuanto lo han intentado Porque no tienen nada En la mesa Desempleados rompiándose La cabeza Acaban escogiendo El camino más difícil De la vida El que te lleva a la muerte Barrios se corrompen Porque hace falta Dinero Los niños Desde los doce Que ya aportan Su fierro Un padre Que por sus hijos Tuvo que robar Para poderlos alimentar También como aquel Que ya está por dinero Mató a su frente Ya no lo hace por dinero Lo hace por placer Porque matando personas Se siente bien Como es que crece Un niño en la pobreza Sueños desaparecen Una madre Que lucha Por lo que ellos más quieren Y los niños Van mirando Como es que esto sucede Y se forma Lo criminal La vuelta de la vida Lo han llevado a actuar Realmente las controla El mismo Satanás Inestrando tu alma Pa' poderte llevar Y se forma Lo criminal La vuelta de la vida Lo han llevado a actuar Aquel que lo ha vivido Sabe que es lo que escribo Pequeños errores Estas saben lo que digo La vida solo es una Y tenemos que aprovecharla Y cuando aquí partimos Muchos quieren ir Otros que ya partieron Y no pueden revivir Por eso es la hora De disfrutar la vida Con los allegados Amigos y familia En esta canción Aquí no hablo de pistolas Sino de letra positiva Que te queda en tu memoria Para que imagines Que cuando esto termine No te llevas nada Tú te vas como viviste Una cosa disputa de la vida No sea que mañana No veas la luz del día Porque en el futuro No sabes qué pasará No sabes el momento Ahora le marchamos Una cosa disputa de la vida No sea que mañana No veas la luz del día Porque la oportunidad No se repetirá DJ Morua Máximo respeto El MC de los barrios Empieza otro día que termina Y va pasando los años Y acabando tu vida Y dos o tres minutos Van haciendo una historia Y de cuando aquí nos vamos Solo queda la memoria Memoria que recuerda Y que nunca olvidará Aquel que hizo el bien Y aquel que hizo el mal Que cuando estuvo vivo No supo aprovechar El privilegio de vivir No quiso valorar Muchos que nacieron Y en las calles crecieron Acompañados de pistolas Y de drogas llenos Pero no nacimos Y tuvimos que crecer Fue así la vida Y no pudimos escoger Aquel que hizo el mal Y que nadie lo entendió Pues creció entre la pobreza Mira nadie lo ayudó No pudo sacar la escuela Y el dinero le hizo falta No tuvo otra más Que salir a ver guerras Cuatro días empezó Otro día terminó Pues ya con diez disparos Su vida se acabó Lo vieron crecer Y nunca lo ayudaron Lo vieron morir No sé por qué lo mataron Sale con la noticia Este joven asesinado Por acuse de cuentas Fue lo que explicaron Muchos sin conocerlo Y lo criticaron Que está apenas bueno Muchos comentaron Estos que ataron No se cuestionaron ¿Cuál fue la razón El día que termina Y va pasando los años Y acabando tu vida Juntos de al minuto Van haciendo una historia Y de cuantos En la mezcla DJ Murua DJ Murua Máximo respeto El MC de los barrios Adiós